Con una espectacular iluminación del cielo de Uruapan, por más de mil globos que se elevaron por los aires y la quema de fuegos pirotécnicos, se dieron por clausurada las actividades del Sexto Festival de Velas en Uruapan 2013, en el que efectuaron más de 36 actividades culturales. Durante la clausura, Ramón Guzmán Ramos, secretario de Cultura y Turismo del municipio de Uruapan, señaló que este año el número de actividades y la participación de la ciudadanía superaron por mucho las cifras pasadas y las expectativas planteadas. Dijo el alcalde Aldo Macías Alejandres, que buscó darle un giro e innovar en cuanto a la variedad, cantidad, pero sobre todo en calidad de los eventos que se presentaron a la ciudadanía y la novedad del Sendero de las Ánimas resultó un rotundo éxito entre los paseantes, tanto locales como turistas, que disfrutaron del paseo por el parque lineal del río Copaticio, las muestras de altares, las catrinas de música y ambientación. A nombre del municipio agradeció a los uruapenses por su ordenada e intucia esta participación en todas y cada una de las actividades y resaltó que en todos los eventos se superaron las expectativas de asistencia. Señaló que es buena respuesta al interés de la gente, compromete al gobierno actual para que el próximo año se trabaje con más empeño para preparar el séptimo Festival de Velas 2014. La liberación de globos fue un evento espectacular, colorido y alegre, que encendió el ánimo de las familias que acudieron el pasado sábado a disfrutar de la plaza principal, grandes y pequeños, sonreían al ver cómo se elevaban los globos e iluminaban el cielo. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano. ¡Gracias! ¡Gracias!